Hola, 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 bonitas, hola mi querida y hermosa gente de YouTube, ¿cómo están? Hola, 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 hola bonitas de Facebook. Hola, 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 hello, pues vénganse pues a acompañarme, vean nada más esta belleza que hicimos hace ratón, go, y obvio ya cambié el molde, vamos a ver qué tal, a ver cuál les gusta más, y este que hicimos hace rato, o el nudo que vamos a hacer, vean qué bonito queda, sí, 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 lo vemos, vean, déjenme aquí moverle para que quede más nítido, vean, 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 si ven la letra, ven este efecto, es el que les digo que se ve padrísimo, y que este lo pueden conseguir, claro, es un efecto especial de programa tallercito, vean ustedes qué hermoso, eh, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, o no, 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 fabuloso definitivamente, Obviamente, miren, las pongo aquí tantito, voy a subirme esta. Miren, esta paleta la hicimos hace rato, este molde. Ven, señora paleta, pórtese bien, muéstrase aquí a la cámara. Entonces, queremos ver lo guapa que es. Miren. Miren, señora paleta, paleta payaso. Miren. Miren qué linda. Esta letra la hice con la gelón. Ahí en tallercito y con un foil. Con un foil. Miren, miren, miren qué bonito se ve el neón. Se ve precioso. Y ahorita vamos a hacer otro molde porque ya lo mejoré. ¿Ok? Entonces, ustedes me van a acompañar. Ahora vamos a hacerlo, pero a hacer nuevo molde. Oqui doqui. A ver, ¿cuál está más bonito? ¿Si el nuevo o este? A ver, ¿cuál les gusta más? Sí, y este también es un foil, mira. Si se alcanza a ver los cambios de tono, se ve padrísimo, ¿no? Padrísimo, padrérrimo. Todo muy, muy, muy sencillito. También, eh, ya tienen su molde de casita. Es como si fuera una cajita y a la vez una casita. Muy bonito. También úsenlo. Ya lo tienen en programa tallercito listo para que lo empiecen a decorar y diseñar. Yo aquí puse la puertita, pero ¿qué les parece si hago otra donde la puertita sea de enfrente? ¿Les late? A ver, pues vamos a ver. Igual nos aventamos los dos de una vez. ¿Verdad que tornas a sepa de yuris? Eh. Hola, Isabelita Puentes. ¿Cómo estás, corazón? No, todavía no te pierdes de nada, bonita. Vamos a empezar a trabajar ya en programa tallercito y vamos a probar el nuevo molde de cajita. Digo, cartoncito. Paleta payaso. ¿Ok? Vemos, la otra paleta la hice como tipo para niña. Ahora voy a hacerla como tipo para nene. ¿Va? ¿Ok? Voy a acercar un poco así para que se vea. ¡Hola, Pati Granados! ¿Cómo estás, bonita? Gracias por estar por acá. ¡Guanda! ¡Saludos a Puerto Rico! ¡Qué padre, ¿verdad? Que nos puedan ver de diferentes lugares. Eso es fantástico. Es fantástico, maravilloso, increíble. Muy, 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 muy padre. Me agrada, me agrada. ¿Por qué está? El otro lo pusimos todo de brujita. A ver este, ¿qué vamos a hacer? ¡Hola, María Sousa! Dice, yo me perdí en el mediodía. No te me preocupes que vamos a volver a empezar casi, casi. Este, estoy haciendo un molde personalizado para paleta payaso, pero le quise hacer algunos cambios. Entonces, quiero que me acompañen a revisar cómo es que le vamos a hacer los cambios. Y de este también me encantaría hacer otra cajita de esta casita. ¡The zombie! ¡Ay, sí! Estoy haciendo una cajita y hazlo cero creativo. ¡Ah, y así pasa, corazón! ¿Sabes qué? Te voy a recomendar cosas. Ponte a ver una revista. Yo ya les he dicho, muchas me dicen Pinterest. Pinterest, corres el riesgo de que hay mucha gente que combina padrísimo y hay gente que no. Y el problema es que cómo diferencias al principio. O sea, es como complicado. Pero una revista, ya están los diseñadores gráficos que tienen todo el conocimiento del mundo. Ya están los mercadólogos. Chécate la revista, sobre todo, que son ventas de catálogo. Zapatos, ropa, ve los colores, ve qué están usando. Ellos siempre traen la tendencia. Entonces, por ahí nos vamos. ¡Hola, Alducín! ¿Cómo estás? ¡Ay, Alducinita! Hace mucho tiempo que yo te veía. Dice la cuestión en la mayoría. ¡Ay, auxilia! Se volvió hasta el tallecito. ¡Ya me pidieron! Todavía no está, reina. Pero si ahorita queda, lo subo. Mira, no está tan complicado. Lo que pasa es que ya lo tenía así. Pero le hice algunos cambios. Entonces, quiero ver qué onda. Si quedaron chidos los cambios. O, o, o la vamos a dejar así como la teníamos. Me gustaron los cambios que le hice. Ahorita vemos. Si ya están los cambios. E intento subírtela ahorita mismo. Me decían que es zombie. Pero es que no tengo un montón de zombie. ¿Tú crees? ¡Ah, qué barbaridad! ¿Dónde están mis zombies? ¡Y gracias por los corazones! ¡Chuladas! ¡Chuladonas! Esos sí que son unas bellezas ustedes. ¡Qué franqui! ¡Ah, estaba bien bonito ese franqui, ¿verdad? También se me antojó. Ahorita voy a ver. Si no hay yo otro mono, lo hago del franqui. ¡Están bienvenidos! ¡Ay, qué divertidos, giritas! ¡Me encantó la frase! ¡Me encantó, me encantó! ¡Qué padre! Son bienvenidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no bachen! A mí se hace que voy a agarrar al franqui y voy a poner esa frase. Está bien, chico, claro. ¡Hola, Adri! ¿Qué onda, mana? ¡Pásale, pásale! Mira, hoy tenemos de cenar quesadillas. Se las aventó aquí la... La Nayeli se las aventó. Unas quesadillas. Hace su pedido de veladoras y hace quesadillas al mismo tiempo para aquí para el show de la Gaby Gaviota. ¡Ja, ja, ja! No, yo tengo... Tengo teflón en la cabeza. ¡Recuérdame tus éxitos, corazón! Que yo te los vuelvo a aplaudir. ¡Qué orgullo! Pedido, pedido. Ok, mi Ana Isabel Esparza. ¿Cómo estás? Eso sí es un milagrote. Ah, mi Alducín... Mi Alducín Debbie. Dice, todo bien, Gaby. Estoy muy malita, pero ya estoy como nueva. Corazón. Vieras que yo también me puse mala. ¿Sabes cuándo? Este... Eclipse. No manches, desde el viernes yo ya traía un dolorón de cabeza que no soportaba. ¡Ah! Aquí hay un zombi. Andan con el verete del zombi. Bienvenidos. No manches. ¡Y qué suerte tienes, Osirita! ¡Que me aviento el zombi! Dice la Pau. ¿Ya antojaron las quesadillas? ¿Por qué crees que les dije? ¡Órale! ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos y nos vamos a cenar unas quesadillas? Ahorita nos echamos una platicadita de un... Así de rapidón. De rapidón. ¡Pum, pum! ¿Te mencioné el TikTok? ¡Ah, sí, mija! ¡El video! Yo no sé dónde traigo la cabeza. ¡No manches, Nayeli! Te quedan bien fregonas esas velas. La vela, la caja, el video. Me encantó, me encantó. Así como sacaste la hojita, todo. O sea, yo estaba babeando. ¡Feliz de que me hayas robado! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y dice, ¡Salud, corazón! ¡Has puesto una belleza al tabecito! ¡Me encanta, lo amo! ¡Me encanta que me digan así! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Cómo me fascina que me digan que les estén cantando! Chicas, tengo, tengo nuevas ideas y tengo, ¡ay no! Yo tengo problemas. Amo, amo y adoro traerlas consentidas. Para mí es una obsesión. Es una obsesión consentirlas. Entonces, se me ocurrieron, se me ocurrieron nuevas ideas. Por favor, si usted está pensando en entrar a un atallecito, entré ahorita porque voy a estar agasajándolas. Ya verá próximamente. Ahí yo les voy a avisar. ¡Ay no manchen! Estoy bien felizota con eso. Nomás dejen que lo haga. Dejen que lo haga. Para decirles, para que no se caiga la sorpresa. ¡Neta! ¡No lo he visto, JJ! El tuyo no lo he visto, corazón. ¡Uy! Ahorita voy a ir a verlo y te comento, mi reina, ¿cómo no? Si ustedes son mis hijas. O sea, todo lo que a ustedes les pase, para mí es un éxito, ¿eh? Si se recuerda el día que contó lo del hoyo en la escuela con su carro. ¡No! Mi hija, me han pasado un montón de cosas. Hace rato, estaba así yo bien mona y no, y mi hija, bien padre, bien chulo, y hago y pongo la paleta, la fregada y todo. Y este, tenía acá mi diseño, chulo, 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 y que se me aprieta el mouse, mana, así, le pico a esto, se va a la página anterior y no había guardado nada. En la mañana se me borró todo y quedé con cara de paleta payaso, así que como payaso. A ver, ¿quién estaba? ¿Quién vio cómo se me arruinó todo en la mañana? Ay, no, 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 no. Si yo hiciera un programa de mi vida y todo lo que me pasa, lo dejarían de ver porque causaría dolor de estómago de la risa que se aventarían, hermanas. No, amigas, amigas bonitas, chiquillas, creativas. Parece que traigo la nube encima. Dice la Suje. Hola, Gaby, estoy fascinada con mi membresía VIP. Ay, mi Suje, me encanta que me digan esas cosas porque me motivo y ustedes ya me agarraron el modo. Me dicen cosas bonitas y yo me aloco y les hago más y más y más. Me encanta de verdad hacerlas felices. Uf, uf, muchas gracias, muchas gracias de verdad, bonita. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Yo creo que voy a poner este, mira, está, está chico, clevengador. Es que no sé qué tan, tan como tipo serio ponerlo, no, no sé, a ver, vamos a ver qué onda. No, se me hace que sí está súper serio este. a ver, a ver, a ver este, este agarro mejor. Gaby, compártelo tu felicidad, nos da mucha alegría lo que haces. Ay, qué bonito. Ay, bonitas. Pues, mi felicidad es ustedes. ustedes, ustedes, ustedes. Chicas, y les tengo más sorpresa, les digo, ando trabajando en unas sorpresitas que digo, es que yo quiero agasajarlas, quiero que, que así se sientan apapachadas, queridas, mimadas, adoradas, así. Entonces, pues, se me ocurrieron unas ideas. Y dije, esto lo voy a poner. Y obvio, ya hablé, ya hablé con los técnicos, ya les dije, oigan, creen que se puede hacer esto, esto, lo otro. Dijeron, pues, vamos a checar, y pues, van a checar, y ya que chequen, me avisan, y yo les comparto lo que sigue por acá. Ay, qué feliz, qué feliz. Pero, bueno, ahorita tenemos promociones, corazones, en la tienda, tenemos tres promociones, una de un mes, una de seis meses, y una de un año. La de un mes, es para que conozcas, para que vayas viendo de qué se trata, si te gustan, o qué onda. La de seis meses, es por si ya te quieres animar, así, algo más, más, más duro, más serio, más completo. Ok, está la de seis meses, y bueno, si ya te quieres hacer una superemprendedora, está la promo Luna Creativa. Esta de seis meses, se llama Dulce o Truco, Luna Creativa, o el mes normal. se le va a poner como acá, pasa para atrás, para que se vea como doble así, ¿verdad? ¿sí se ve? Precio Luna Creativa, ese es el de año, año completo, para que ya te olvides de que si se te venció, que si no, que si, etcétera. Esa es de cuarenta, uh, oh, uh, ay, cuarenta dólares. Ya se me anda trabando la lengua, USD. Ah. Ay, no, este zombie se va a ver bien, bien, bien padre en esa cosa. Lili, ¿cómo estás mi Lili? Hello, hello. Lili, Lili, Lili. Dice, la Gabi no ha sido súper consentida, ¿verdad? Te faltó tu listón rojo. Ay, no, Lucie, ¿de cuál? ¿de cuál? Todo bien. Tu listón rojo. Eh, ¿para qué? ¿Para el eclipse? No, ando perdida, mamá, perdida. Hola, Dulce, ¿cómo estás? Ándale, regáñame, pero explícame. Oh, mire, le voy a poner este como que el zombie está así todo detrás de una. Oh, sí, se ve bien, se ve bien, me gusta. Y acá, eh, me gustó eso que era como son bienvenidos. Eh, Osiritas dice, la membresía VIP es otro o es el mismo de la membresía, es el mismo, Reina. Eh, dice Mercy, yo quiero lo de 40, ¿vale? Lo mismo en USA. Sí, es el mismo. De hecho, pongo 40 porque muchas de mis clientas o están en USA o están en Puerto Rico o bueno, ya varios países como que le entienden más con el dólar. O sea, dependiendo donde tú vayas, donde tú estés, se te cambia tu moneda a la tiendita. O sea, no crean que, que les va a quedar, eh, ya van a tener que ir a comprar dólar o algo. No, 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 Ustedes pagan normal y ya se les hace el cambio ahí automático. Ok, o sea, no, no se preocupen. Lo, si lo pongo así, como les repito, es como para tener como un, un parámetro más general. Ok, es que este chombi nada más siento que está muy, ándale, así como, como más chiquitón. Y aquí voy a poner lo que me dijo la Osirita, son bienvenidos, que me encantó su frase. Nomás por eso lo dice zombie. Nomás por eso lo dice mana. Ay, dice la dulce testaño, tía Gaby Gaviota. Oh, ay, qué bonito. Tengo muchos sobrinos por todos lados. Qué emoción. Ah, miren, voy a poner así como que al zombie le sale como, como quién sabe qué. O lo, ¿dónde lo pongo? Que sí me gustó, pero, ay, no, pero no lo puedo poner. Bueno, dejen poner el, 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 el zombie. Bienvenidos. A ver, este, mi querida Osirita, me pones otra vez, ¿cómo lo escribiste, mami? Por favor, para no subirme. ¿Cómo imprimes el monitor? Otra vez para ponerlo como 3D. O sea, ¿en qué espacio lo pones? Ay, Dios mío, Devani, preciosa, no te entendí, mami. Ah, creo que ya sé, estas cositas de encima, ¿verdad? Eso es lo que me estás preguntando. Esta área, corazón, ay, agárrense para la vuelta, se llama extras. Aquí pongo lo que va encima. Gracias, Mercy. Saludos a New Jersey. Increíble. Son bienvenidos. Gracias, gracias, hermosa. A ver, busquemos una letra chula, una letra bonita, fregona, padrísima. Qué palos, son bienvenidos. Yo siempre me voy como por estas gorditas. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Sí, me voy por las gorditas otra vez. Ey, esta. No manchen, esto está fregona. Está fregona para esto. Son bien, son y lo bienvenidos normal. Son y lo bienvenidos. Ok, no inventes, está padrísima. A ver, déjame me acerco. Igual la pondría como tipo así, para que se vea bien tóxica, ok. ¿Sí se les hace que queda o no? ¿O creen que no, no combina? O sea, sí ponerla así como de lado. ¿No combina o sí? Ya, ya estoy, ya estoy loca, ok. Ok, sí la voy a poner así, más bien la voy a poner acá abajo. Voy a subir al zombie, ándale, lo voy a subir por acá y lo voy a hacer más grandote, así, para que se vea más, más así, más malo, así. Y entonces, voy a ir por acá y me voy a ir a donde dice, etiquetas neón, buenas, buenas, sí, viene llegando por allá, la maya, la maya. ¿Qué onda maya? Yo dije, yo no sé dónde anda mi maya, porque, no sé, no, ya se aburrió, yo creo, de nosotros. ¿Dónde andábamos maya, ve? Andamos esperando aquí. A ver, uh, 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 neón, mejor. A ver, neón, y se la vamos a poner, ¿cómo se la pondré? Ay, Dios, le ando dando golpes al celular, o ya. O el celular me anda dando golpes a mí, más bien. En naranja. Ay, sí, así me encanta, así en naranja, nada más le voy a poner un poquito más chiquita, y ahí está, ahí está, y entonces, esta, la, le voy a poner, déjenme le agrego, que será bueno agregarle. ¡Eh! ¡Eso quiero, maya! Y cuando te andes aburriendo, mija, avísame que yo, a ver qué le meto. Y te estoy, no, les estaba platicando, que traigo nuevas ideas, no, a mí no me den vuelo, o sea, híjole, a mí, y verlas contentas, ya, ya, ya es como que, felicidad absoluta. Miren, voy a agarrar este, y se lo voy a fusionar a la letra. Si se fijan, como esta área negra, tiene como pequeños, áreas más negras, más glisadas, hacia así, y ven, ok, eso se lo voy a pegar a la letra, nada más antes, recuerden que hay que abrir el marco de la letra, sale, lo voy a pegar aquí, lo voy a hacer un poco más pequeñín, ándale, así, y se lo pego al texto, y tarán, y ahí ya dice, son bienvenidos. ¡Eh! ¡Nagie! O sea, olvídate, no puedes soltar el neón, no se puede, el neón no se suelta de aquí, hasta que eso ya, ya, ya se chotee, ya todo el mundo lo traiga. Mientras, todo neón, que, Navidad, neón, que, Halloween, neón, que, nacimiento, neón, ¡ah! No se crean, si no, si se van a enojar, van a decir, no hombre, eso no, no había neón en esos tiempos, imagínense, no, no, no. Está viendo perronzote, ¿verdad? Excelente, ahora vamos a poner, ¿qué más le vamos a poner en el neón? A ver, esta cosa como morada, es que no sé si morada, a ver, ¿qué onda mi ángel? Ángel y Qux, bienvenida, hello, con la Ángel y Qux, ¿cómo estás? Llena de trabajo, ojalá me digas, llena de trabajo. ¿Qué más le vamos a poner en el neón? Perfecto, se va a ver bien chida esta paleta, bien, bien chida, bien zombie. ¿Qué más nos falta? A ver, otro tono de verde para meter más neón, se lo vamos a poner como así, para que se vea perronzote y lo mando para atrás, pero nomás un para atrás, no dos para atrás, así, fregón, fregón, que se vea perrísimo, 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 ok, a ver, a ver, bueno, ya me voy a ir al otro lado, el otro lado que también tiene que ser algo parecidón, me encantó ese, son bienvenidos, me encantó, ay, está bien pechocha, dice la Isabelita, ay, qué chido que sí te gustó, mi querida Isabel Fuentes, me da muchísimo gusto, lo encontré en degradados, ¿verdad? Creo. Ángel dice, bendito sea Dios, sí, Gaby, ya hechos de iscagas de veladora, yo no he faltado hacer otras dos, ay, Angélica, qué bonito, me encanta que me compartas sus casos de éxito, de verdad, te deseo lo mejor, que se te multiplique por mil corazón, que te siga yendo increíble, es más que, no, te vaya el doble de increíble, cual que te siga yendo así, hombre, que se te duplique lo increíble que ya te está yendo, o sea, te lo mega mereces, reina, ay, qué chido, ándale, sí me gusta, buenas noticias, ay, no te había leído, hermosa, me dice morado, ay, corazón, es que mira, en la tarde hice una bien moradota, y quedé asqueada, yo creo, que era de morada, no, pues tenía ganas de hacer esta como que más verdes, naranjas para darle como lugar al, al chombi, pues, al chombi, 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 porque ya hice una de niña, no sé si la viste ahorita en la entrada, no, mis corazonas, yo no las quiero ignorar, al contrario, al contrario, como dice la canción de la jeans, solo vivo para ti, quiero poner al franqui, chombi, franqui, combinan, dice la naye, es diferente, entonces, no, es el otro lado, o sea, una, es, son dos lados, irá, un lado, y otro lado, un lado, y el otro, entonces, yo hago como que combinen, pues, en una así como de ladito con sus amigos, y en otra como más grande, ah, el molde, sí, este es otro, este es otro, o sea, el mismo, pero mejorado, con los detallitos que aprendimos, que dijimos, ah, este le voy a quitar, este le voy a poner, se acuerdan, que ustedes me ayudaron a ver cuál quito, cuál pongo, y eso, ah, pues así, voy a poner por acá la araña, ahorita voy a poner ahí arriba el dip, y, 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 cuál era, yo, cuál, estaba abajo el chombi, ¿verdad? Lidia Olivares dice, ¿quién le contestó a Lidia? ¿Y luego Lidia qué dijo? Yo no la veo, pero le dicen Dios proveerá, todo estará bien, ¿cómo estás corazón? ¿Qué pasa? ¿Se me fue tu mensaje o algo así? A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi hate Google? ¿Dónde está mi hate Google? ¿Dónde te dejé? Ah, ya te vi. Ok, entonces este, lo voy a poner acá, así como que viendo a su amigo ahora, así de, ah, ah, y acá voy a poner el otro, y a ver, ¿qué les pongo aquí en medio? dejen veo, dejen veo, dice la Dulce, pero un detallito morado, no le cae mal a nadie, ahorita vemos, entonces, ¿qué le echamos morado? Dice, mira, ando en negro, verde, amarillo, y naranja, de este lado, voy a poner negro, otra vez, para que combine, nice, 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 y le voy a poner el verde que le he puesto del otro lado, del otro lado, o al revés, entonces este lo voy a pasar para atrás, ajá, y más bien este lo voy a bajar, así, así, déjense con mi arañita, porque quedó ahí atrapada, vente arañita, ándale, como que cuelgase ahí, mi liria, ¿qué onda? ¿qué pasó? no asusten, ¿qué pasó? ¿todo bien, corazonada? ¿qué está pasando? voy a volver a usar la misma letra, para poner, Halloween 2023, o le voy a poner dulce truco, dulce truco otra vez, que me gustó, y abajo, truca, ah, ya, 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 no sé, liria, mira, ahorita ya me salieron, he estado con muchos líos, pero volví por acá, corazón, dicen, necesito trabajo, es buena vibra, corazón, tú ya sabes, y conoces de las vibraciones, reina, acuérdate que hemos estado practicando, vibra en positivo, ya sé que es bien difícil, cuando uno tiene problemas, es obvio, ¿verdad? o sí, si fuera fácil, todo mundo pudiéramos hacerlo, pero tampoco es imposible, hermosa, ya imagínate con el trabajo que quieres, ya imagínate con las ganancias que quieres, ya sé que está bien loco todo eso, pero de veras que funciona, pregúntale a la Naye, de veras que funciona, y claro que te vamos a echar nosotros las buenas vibras, claro que sí, vamos a apoyar tu, tu manifestación, no sé por qué no me salían tus mensajes, corazón, me salió en tus puntos ahorita, vas a poner las letras moradas, para que la dulce no diga que no le hago caso, ahí está, mira, moradérrimo, mi dulce, la voy a poner, vamos mi Lidia, que el dinero es solamente, solamente vamos a traerlo ya, no te me preocupes, la preocupación aleja el dinero, así que ánimo, 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 vamos mi corazón, arriba ese ánimo, es lo más importante, y no te me vayas a sentar con la cabeza, volteando hacia abajo, ni nada, todo eso influye, todo eso influye, te me sientas viendo hacia arriba, me caminas hacia arriba, te llenas de todo, la buena vibra que ahorita no tienes, no importa, ahorita te la llenas, te la inventas, a ver dónde te la sacas, porque vas a sacar adelante a ti, y a los tuyos, ya después, ya cuando estés bien, ya, ya puedes, este, pues no sé, ahí llorar un día, o algo así, pero ahorita toca, bailar, y el show de la vida, tiene que continuar, está viendo si este verde, le queda a este neón, pero no, ya le estoy poniendo mucho verde, y no hay contraste, uy, qué chido se ve esto, a ver, este sí lo borré, y no sé por qué no se borró, ah, borré, que te borres, oh, chuchu, 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 a ver, amarillo, no sé, no me encantas, naranja, ando buscando más bien algo naranjón, a ver este, este se ve fregónzote, nomás déjenme ver cómo lo acomodo, naranja está muy chilo, porque está muy prendido, ay, es que está muy cargado, bueno, voy a buscar otra cosa naranja, no, más verde no, necesito naranja, naranja, ven a mí, voy a poner este amarillo acá abajo, déjenme ver a dónde tengo que subir a ellos, ey, porque ya, sí, miren, mi, mi querido Franky Stein, sí, Franky, 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 a ver Franky Stein, hay que subirte, un poquitillo, y, este otro hombre también, un poquitillo más arriba, a ver, y mi dulce truco, ajá, este lo voy a hacer más chiquitillo, ahí, ahí está bien, ok, a ver, entonces, qué le pasó, ¿qué le pasó?, la naranja está chido, y, ahorita paso a la araña, ahorita paso a la araña, ahí está, ya le quedó la araña, ahorita me voy a pasar el chaparrillo, ándale, así, ándale, mi liria, nada más te le di tu último mensaje corazón, ¿dónde andas?, mi liria preciosa, le voy a poner este naranja, porque se lo voy a poner como acá abajo, ahí está, para darle como peso, ahí está, creo que ya quedó, ah, le voy a poner uno de este verde, ese tono de verde me, me falta, ese quiero, esta estrella no me queda, ni este, lo voy a dejar aquí, voy a traerme, creo que es este tono de verde, diez, efectivamente, este es, se lo voy a poner como así, aquí podrísimo se ve, se lo voy a poner ahí, y lo voy a mandar para atrás, ok, ya estamos listos, para recortar y pegar, pues ya quedó, el son bienvenidos, y esto, ¿qué le pondré como extra, encimita?, ¿qué le pondré?, pues, yo creo que podrían ser, ojos o calabazas, o calabazas, No me salen los mensajes ni de TikTok. No me salen los mensajes ni de TikTok. No me salen los mensajes ni de TikTok. Me habían dicho hace rato que les hubiera gustado una Lollipop. Miren, esta podría quedar acá arriba. ¿Verdad? Podría ser. ¿Qué crees? Vi un logo de Starbucks y lo de en medio era la bonita. Era calavera. Está súper padre. Ay, los de Starbucks siempre tienen unos bien, bien, bien chidos. Sí, sí están bien padres, corazón. Están muy, muy padres. No sé si esta Lollipop me convence. Voy a ver. Tumbita. Tumbita. Ay, gracias, bonita. Pues ahorita vimos qué onda con el molde. Yo pienso que sí va a quedar, corazón. Para ya hacerlo y que lo uses. La tela de una araña. No sé. No sé. No sé. No sé. No quedas. Lo hay. Ojito. Pelita. Calabacita. Ay, sí me sé que esta sí va a quedar y esta está fácil de recortar. Calabacita. Fantasmita. Es lo que llevo para ponerlo extra. Mi internet está súper intermitente. Se va a regresar. Ah, ok, corazón. Muchas gracias por avisarme. Qué linda, Maya. Este, me dice Adri Bedoya. Qué bien. Dios te bendiga. Ah, le dice a mi querida Lidia Olivares. Te dé fuerza. Si en algo puedo ayudarte aquí andamos. Sí, corazón. Mira qué linda la Adri. Qué bella. Oh, ok, Osirita. Muchísimas gracias por saberlo. Digo, por contármelo. No, muchas gracias, bonita. O sea, dice que así andan todos los TikToks. Ah, pues, ¿quién sabe qué será? Pues, ¿quién sabe qué será? Acá también andan en Facebook y creo que está más o menos igual. Ay, pues, ya saben, con todo lo que, eh, es que no es, o sea, es algo maravilloso que lleguemos a sus celulares bonitas. De verdad, hay muchas cosas en el camino que, que uno no sabe, pero se tienen que hacer para lograr llegar a sus celulares. Pues, pues, todos los, las cosas que hacen las, las empresas de telecomunicaciones, de internet, los servicios como Facebook, este, con lo que también hacen las, pues, el stream, todo, 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 todo. Es maravilloso y muy, 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 muy increíble. A ver, voy a poner acá. En la otra voy a poner el gatito, se antojó poner el gatito. En digo gatito, a ver si te puedo recortar. A ver, yo creo que ya, ¿verdad? Bueno, voy a imprimir esta y vamos a ver qué onda, cómo queda, si nos gusta y todo. Ok, voy a poner este aquí. Y nada más que le quiero poner a esta hoja, yo creo que un, una forma y que sea en naranja para que contraste. A ver. Traigo la canción de la Mary Poppins, ¿ustedes creen? Traigo la nueva, ¿no? No, hombre, qué bárbara. Viejísima esa canción. Y la traigo bien metida en la cabeza. Chinchimenea, chinchimenea, chinchimenea. Fíjense, ¿por qué traigo esa canción? ¿Quién sabe quién de ustedes me la pegó? Ja, ja, ja. Ok. Yo fantasmitas voy a poner dos. No más. Y la que son. Ah, ya vamos a descargar. Y luego a imprimir. Vamos a ver qué onda con este diseño. Las que tengan tallercito, pídanme el link para compartirles el diseño y que ustedes puedan modificarlo a su gusto. Pongo. 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 Payaso guión zombie. ya llegó el fantasmita eso claro que sí mi querida Isabelita mi Isabel Puentes hip hip hurra ay no es Isabel Puentes que haría yo sin Isabel Puentes vieron todo lo que he aprendido con Isabelita vieron todo lo que he aprendido ella sobre todo y que me ha enseñado porque cuando ustedes aprenden ustedes enseñan todo mundo cuando enseña algo aprende y todo mundo cuando aprende algo enseña algo esa es la magia de esto del mundo de la vida bueno ahora ahora vamos a imprimir yeah sí 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 mi Connie mira de hecho mira esta es la nueva paleta y esta fue la de la mañana ahora vamos a ver cuál de los moldes nos gusta más vamos a imprimir déjenles enseño acá a mis queridas chicas de Facebook y TikTok Halloween dice que le ponga así como TikTok Halloween oh qué chido yo lo voy a hacer aquí ya tengo todo sí imprimir ah quiero la uno y la dos este es el rango es esta y este y vámonos hola mi querida cari dice hola ya está por terminar mi tallecito tienes alguna promoción para renovar ay mi querida cari qué gusto me da que quieras renovar quiere decir que te anda gustando y te voy a pasar las promos vigentes están acá en la tiendita mira corazón tenemos la opción de un mes ahorita tenemos la opción de un año y tenemos la opción de seis meses estas son las promociones vigentes recuerden que van cambiando conforme pasan los días esta de seis meses es de veinticinco y esta es de un año y esta es de un mes dice Isabel tallecito y hasta deje de usarme cricot de sang ja 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 uy uy no me van a decir la de cricot qué mala no corazones miren no es mi culpa que seamos tan simples acá es que saben que a mi como que me gusta lo simple pues bueno pero va a ver quien le guste una cosa y quien le guste la otra muchas hacen ambas cosas no gracias a ti mi querida cari y nada más te adelanto que voy a voy a tener novedades bien perroncísimas ok de veras de veritas les va a encantar todo lo que le pienso meter al tallercito ay no más que a ver a qué hora es el único problema pero no importa si me duermo a las 3 de la mañana diario no me importa todo sea por ustedes todo sea por ustedes ay como das lata a ver acompáñenme a picarle a la impresora es que la impresora dice oígame no no tengo tinta oígame no pero si tiene mi esposo la acabo de poner ahorita entonces pues vamos a picarle ven acompáñenme dice la cara y si he aprendido mucho la verdad es que es muy buen programa fácil de usar y me ha ayudado a mejorar eso es lo que yo le digo corazón a mí por ejemplo póngale que toda la vida no esté detallecito luego se vayan a programas más complejos más complicados más completos porque son eh otro estilo pues pero siempre queremos empezar por lo más difícil y ahí nos vamos dando en la torre uno hay que uno tiene que aprender a caminar corazón a cagartear antes de correr y esa belleza la encuentran en este tipo de programas o en estos lugares como no son diseño fácil yo siempre les digo yo soy como como pasito uno para crear en este mundo ustedes van a descubrir los demás pasos poco a poquito miren es que luego me llega me llega la luz de alcal entonces me pongo esa sombrilla bueno por eso está aquí y ahora vamos a ver cómo imprime todo el mundo no 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 decía, ay, como hablas de la mujer, ya me cuento el tiempo para ver eso se mide. Sí, ay, no me hizo nada, pero no, ¿por qué? A mí me amaba de la boca, pero no me amaba. Yo sé, como decía mi abuelita, conozco a mi gente. Pero bueno, si trato de decirles cosas que les sirvan. ¿Y María? ¿Dónde estás estudiando? No, es el programa con mi quinto corazón, con mi gran joyoncito, dice Montan, que, oh no Montan, 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 la impresora es la IX-6810, que está es confirmada, está bien, está bien, está jubilada, pues, ya se jubilo. Ay, oye, querida gente, reí, como, esto es vino por las hojas. A ver, no está en el nombre de la interés, aquí la está lista. Ay, como es sucio, me está pendiente, un poco de soplante. Hola, ¿cómo está? Ay, oye, bueno, pues, pero no se me conecte, un fuerte, mucho que no, ¿eh? Me da miedo, estoy asentado. Ay, oye, 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 oye. Sí, Osirita, le diste a la bicho. ¿Para qué le contestan? ¿Qué le contesta? 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 No, no, no. ¿Qué le contesta? ¿Qué le contesta? No, mi hija, no puedo. Yo soy de las que pasan 3 horas y ahí sigue. Ahí sigue plática y plática. Bueno, ¿defecto o no? ¿Quién sabe? Depende, ¿verdad? ¿Cómo ves, mi hija? No te había visto, cariña. ¿Qué onda? Mira, te voy a decir qué novedades hay. Tenemos estas cajitas, mira. Estas son de Halloween forma casita que voy a hacerla también diferente. Y ahorita estamos haciendo estos que son para poner las paletitas payas. Ajá. Ya voy con la impresión, mis preciosos de Facebook. Este, también hoy tenemos unos portavasos. Unas que los tengo por allá, ahorita se los enseño. Me llevo esta y ya. Ya tengo una. ¡Ah, Halloween! ¡Ay, sí soy! ¡Sí soy! Dice, ya con el tipo se le sigue. ¡Gavis, que lo moví! No, pues nada de eso. Yo, dame, y ya. Yo soy simple. Lo moví porque antes yo estaba de este lado, pero me sentía muy atrapada. ¿No ves, mi hermana? Me sentía muy atrapada. Y ahora me moví para allá. Y sí, me siento un poquito mejor. Ah, dale, soy de las que dicen. No, venga tú, no. Yo creo que a mí se me tiene que ir a la luz o algo para que no quede hablar. Yo creo que mis amigas también dicen ¡Ay, no, qué huevón! No hay que hablarle porque no se cala. Esto. O sea. Esto. Pero, pues, ni modo. Con cariño, sobre todo. Yo como que estoy haciendo yo. No sé cómo. Gracias, Villa. Muchas gracias. No te vamos a recortar esto. Esto se hace un friega. Nomás que sí lo quiero grabar. Sobre todo en Facebook. Porque quiero que puedan tener la referencia para el mazo. ¿Verdad? Ah, viene, Villa. Dice que no hay pez. Que ella es buena escuchando. Ah, pues déjate. ¿Verdad? Place a Styro tête. Y yo a su máquina. A su máquina. A su máquina. A su máquina. A追 te enseño la. Pillarna. Mira. A causing o lo que hemos hecho. Corazón. Corazón. Cuazón para. Portavas. ok pues esas son las novedades ahora sí y mi gente de facebook voy a poner la cámara y sito de powerpoint en la cámara y poner este aquí vamos a hacer esto y qué padre mi vida dice yo sí me divierto mucho en tus en vivos eh mijas como ella sí se divierte soporte no miren yo sé y me queda claro que todas tenemos diferentes estilos diferentes horas y nos pueden gustar muchas ninguna pocas lo que sea para eso están los colores para para hacerlas para que todas tengan su área entonces no no hay problema la que te gusta está perfecto con quien te haya está perfecto a poco no con quien sea con quien sea porque yo siento que tengo dos micros sólo dios sabe si se escucha bien en facebook corazones ok voy a traer mi máquina cortadora súper ultra guau de quinta generación jajaja me oyeron el quiroz me orca y pues vamos a recortar ok miren hermosas vamos a probar nuevo molde veamos si si salió y veamos las diferencias con el otro bueno como se recorta pues hace a mi liria ya no nos contestas de corazón me dejas preocupa de ishon ah dice isabelita que a veces se ve cortado será ahorita que me paré reina que me paré allá por las hojas porque es que como en facebook tengo la cámara fija no me las puedo llevar nomás estoy por las hojas dice te adoramos todo lo que es hermoso tan bonita mi lili ay que linda te regreso te regreso la energía corazón multiplicada gracias dice chelita si se escucha bien dice la lili enséñale a la impresora quien manda no si ahorita se portó bien la desgraciada porque sabe que no tengo prisa pero ustedes saben cuando una impresora huele tu miedo ustedes les ha pasado o no o sea la impresora huele tu miedo y se suicida así ya no entiende nada se atora ya toda revuelta trabada ay no que bárbara dice paulina hola que hermosas cosas hace ahora me falta tiempo ahora sí que tiempo es lo que me falta para poder hacer todos los moldes del tallercito todos los moldes que tal espérenme corazón ve a ver vea así quedó esta belleza yo no sé no sé por qué siento que la cámara graba como raro pero bueno me encanta como queda como el tipo glitter verdad se frisea y se regresa anda mal el internet no sé qué pasa si a poco no siempre empiezan a fallar ay qué linda dice siempre presente qué bonita mi graciela ay hermosas no saben cuánto yo les valoro de verdad de corazón que ustedes su tiempo lo usen para venir a coincidir aquí conmigo a platicar un ratito a hacer presencia a mandar buenas vibras de veras gracias de corazón y no las impresoras sienten amor las impresoras sienten bueno por acá ok vamos a ver qué onda con este molde y a ver qué tal quedó si es más grande diferente más chico bueno claramente se ve más grande no claramente se ve más grande ok corazón no se llenó la orillita corta ay ay no mi lili no me dejes de comer a todos llévame 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 a darles de cenar yo aquí les amenizo la cena dice mi lili tuve que decidir entre dar de cenar o tú me van a odiar en la casa de la lili van a decir esta doña platicadora mira como trae a la mamá lo peor es que no le para la boca hola monserrat martínez cómo estás hola teacher cómo estás qué onda gracias por acompañarme parecito qué onda mi Quiroz qué me cuentas el teacher Quiroz ahorita se puso lo bueno a ver la que quiera preguntar cosas técnicas este este señor lo sabe todo por eso le decimos el teacher Quiroz tiene papelerías un montón de máquina no hombre anda en todo y le sabe a todo por si traen dudas ahora es cuando ya le dije aviéntate tu canal y todos nosotros nos vamos para allá cómo no claro que sí porque pues oigan cuando alguien te sabe explicar y te trata bien pues merece la pena oigan oigan ¿a poco no? familia de Lili no me orque por favor aquí ando revisando la luz de la casa que se fue ¿en serio? no puede ser qué raro dice esa escenografía no la conocía me moví moví mi escritorio me mudé al lado de enfrente como dice la gloria que caminen por ahí las fresas que caminen por ahí entonces yo me mudé me mudé a la cera de enfrente ok aquí a ver chequen por favor mucha atención siempre se tiene que doblar primero para adelante esta paleta trae estos tres dobleces y estos tres que son estos laterales y este de aquí abajo ok esos son los que trae va ahora lo vamos a voltear y lo remarcamos ay Lili yo te bendiga lo siento lo siento por la familia de Lili les prometo que va a valer la pena se las voy a dejar bien contenta a ver qué le hago le voy a dar un regalo o algo para entregárselas bien feliz porque vale mucho la pena una mamá feliz ok bueno ahora que ya remarcamos con la patita de la tijera no muy fuerte porque la aplastan ya cuando remarcamos con la targa digo lo rompen la remarcamos vamos a doblarlo y a plancharlo lava cómo estás dice ay no casi no llego ay no corazón vente con cuidado aquí andamos ya sabes que yo soy bien lenta así que ya sabes aquí siempre me vas a andar allá aunque llegues tarde y agarres el último camión ok ahí les va porque acuérdense que esto va a quedar grabado para que ustedes lo hagan después estos orillas son para pegarse así directo lo que pasa es que le quise dar un refuerzo al papel ok entonces ay ya ábrete pues mucha vuelta y no te abre vamos a poner pegamento generoso generoso pegamento generoso y lo pegamos aquí y le apretamos Ana Isabel Esparza dice siempre nos sorprende con cosas nuevas ay que rico pero les prometo que esto fue pedido de ustedes es que saben que ya tengo ojos por todos lados ustedes hermosas ustedes van y miran cosas y me dicen Gabi esto está chido me lo dice una luego otra me dice hey Gabi esto está chido la segunda este molde me lo pidieron como 18 veces este este molde me lo pidieron unas 30 veces este o sea de veras este me lo pidieron el de la casita como 3 veces pero esa esa yo ya lo traía ya lo traía en mi en mi agenda de moldes entonces claro claro siempre vamos a traer lo más nuevo porque ustedes es lo que me piden entonces eso está bien chido de tallercito y membresía que siempre traemos lo más nuevo pero eso es gracias a usted bueno ahora lo mismo aquí doblamos andas dejando hecho el desayuno ay que bonito yo aquí te yo aquí te acompaño para que para que lo hagas más rico ok entonces acuérdense que queda grabado este live en facebook por favor en facebook queda grabado en live para que ustedes puedan hacer esta este moldecito que es un cartoncito para paleta payaso voy a tener ya pensé que es lo que voy a hacer voy a tener tamaño grande y tamaño chico esta que hicimos esta que ya teníamos hecha la voy a poner como tamaño chico entonces a la otra paleta le va a quedar muy bien esa y hoy la bien que estoy haciendo mujeres que bárbara hombre como voy a cortar con eso ay no 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 ay dios mío ay no que bárbaro que es esto capriela gaby gaviota concéntrate a la feria de alfeñique aquí en toluquita ay que rico en serio y yo cantando no es que a que hora yo no se que onda contigo ya dinos la verdad tienes algún gemelo o sea ya lo de los ocho brazos ya ni siquiera o sea yo creo que ni con ocho brazos te alcanza uno a hacer todo lo que hace le hace la fiestecita al hijo anda pendiente de los lugares donde andan las ofertas anda pendiente de un montón de tiktokers y un montón de cosas así súper interesantes siempre trae lo más nuevo anda hace un chorro de trabajo un montón de técnicas o sea no se como le haces kiros pásame por favor como te organizas yo necesito esa organización eficiencia dice el teacher kiros entonces corazonas este va estas dos orillas van pegadas en sí esta tercera no ok nomás las dos de aquí nomás esas dos vean bien acinturada queda eh parece faja se faja la paleta payaso ay no claro lava claro me encantaría visitar ecuador claro que sí corazón además ecuador este le tengo como ganas a saber qué onda con el clima hay o sea porque están en el medio de todo el planeta qué emoción ok esta es la que nosotros ya habíamos hecho sale pero yo la sentí chica entonces este molde lo voy a dejar para la paleta chica déjenlo deshago porque yo nomás tengo una paleta payaso déjenlo deshago con cuidado para que vean que sí agarra bien bien fuerte vean ay ya vas a empezar batería ay batería ay batería para que vean que se agarra eh luego no me digan no 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 se va a caer no cual miren agarra pero duro ok lo voy a deshacer voy a sacar mi paleta que está invadida y mire qué bonito mi paleta payaso aquí voy a pasar este para acá y entonces aquí está la paleta payaso este es de 45 gramos corazona 45 gramos ahí se ve 45 gramos ok bueno ok ahora esta vamos a pegar esta con esta si así y nuestra paleta va a quedar aquí sale pero primero vamos a pegar esta con esta esto para que tenga una base más dura más fuerte le ponen pegamento al lado que quieran no importa cual lado está fácil está fácil nomás pegarlo así fácil chiste también que todo sea muy sencillo le aprietan bien así y ahí queda ahora aquí es donde nosotros vamos a poner nuestra paleta así y nosotros podemos poner aquí un listón un moñito yo en la otra lo que hice fue hacerle dos agujeritos con la perforadora pero también lo que podemos hacer es pegarla aquí acá arriba acá arriba pegarla ok la mía mi versión tiene cintura para que se vea bien la paleta payaso y aquí le podamos poner incluso un moñito así que yo otra vez lo que voy a hacer es que la voy a amarrar con listoncito ahora ya quedó más tapada más grande la otra quedaba más chiquita como más coquetita cada una tiene su estilo estampada las dos igual también que puedo hacer pues pegar a mi paleta payaso de aquí a aquí o hasta así miren hasta así como pegarla así miren también la podría pegar así verdad es más la voy a pegar así para que vean porque esta del listoncito ya la vieron así que vamos a pegarla la voy a acostar para que vean la voy a poner por aquí y lo pegamento por acá para que todo su faldón quede adentro vamos a pegar tu paletita para allá le vamos a poner tu faldóncito así para que me de el espacio para pegarse tu faldóncito eslo para allá incluso podríamos hasta engraparla que vas a ir a ver a la trevira nomás no sé a qué horas tienes fuerzas de veras a todo lo que has trabajado últimamente ya estaría yo toda desmayada qué bárbaro ahí está y bueno con esto que le hicimos aquí le da fuerza a la paletita para que quede como como más durito esto pues que no quede tan volando sobre todo por el tamaño porque es tamaño grande sí ya pueden ponerle listontito lo que quieran yo le voy a poner de las cosas que nosotros estuvimos diseñando que vendría siendo que será aquí me gustaría no sé si esta o el gatito ay déjenme ver si voy a voy a tapar déjenme ver si voy a poder con el gatito que no le estén no sé si con el gatito voy a poder aquí también le puedo poner un poco de cinta doble cara para que se pegue esto y esto miren miren le voy a poner un poquito gracias miren lo que me trajeron mi favorito ahorita que no sé no me quiero mojar listo ahí voy corazón ¿hace? ah como me gusta el cebo ¿pueden creerlo? me encanta bueno entonces les decía que tantita cintita doble cara en ambos lados como para hacerle una cinturilla o un moñito o algo miren yo le voy a poner así pedacito de cinta doble cara que lo va a pegar aquí y ese se le va a pegar la paleta y eso la va a mantener más como que pegada como que como con faja pues o si no les digo un un listoncito o como le hice a la otra un hoyito y aquí va la otra cintita doble cara o nada más un hoyito de un lado y pegamos la paleta con su mismo fajillo que ya trae su su alambrito que trae ahí está miren para que quede más acuerpada yo le aviento a la pobre y la otra se va de boca ahí está para que quede así paradita bien para el señor para que no se vaya de boca eso ok ahora sí voy a recortarle esto y yo sé cómo le hago hice unas etiquetas allá la chica del profe y se fue a san luis fotos que chido mi querido que padre pegamento generoso sí ese me encanta a mí gracias por contestarles su cajita de reloj de arena ¿verdad? que pase energía el teacher ya sé dice que parece zombie ¿cuál? ¿cuál? si andas de todavía parranda yo tendría que dormir unos tres años para reponerme todo lo que trabajas no que bárbaro ¿eh? pero felicidades qué bueno qué bueno qué bueno para eso es la vida para sacarle jugo así que tú no tienes miedo al éxito tú muy bien no a nosotros adiós gracias por ponernos al teacher en el camino para tener una noción de para dónde queremos ir miren qué bonito el gatito miren no me metí mucho en recortarlo así exagerado ay este gatito se da bien chulo es más se lo puedo poner como bueno es que el chiste de la paleta es que la agarren acá ¿no? y yo la pongo así de cabeza porque así me mandaron ustedes las imágenes de que así les gustaban de cabeza bueno igual podemos poner aquí el gatito bueno ahorita que cabe vamos bien fantasmita de rápido fantasmita así de rápido ahí está ya tenemos al fantasmita lo ponemos por acá listo este dejen saco la a la vasita también de rápido listo el otro fantasmita oye sí ¿verdad Lili? sí es cierto hay que hacer una posada por Zoom hay que ir organizando hey tienes razón mi Lili deja pensar cómo sería yo no le sé al Zoom ustedes me ayudarían porque yo al Zoom no le sé ok ya ya me voy a desconectar con la zona porque a mí se queda su batería por allá en el celular pero de rápido voy a poner todas las piezas que van con cinta doble cara toma lo voy a aventar rápido con cinta doble cara bien el gatito te van a ponerlo aquí así que ahí lo voy a poner don gato y su pandilla usted acá arriba ahí donde dice son bienvenidos aquí se me antojó el gatito va luego del otro lado se me antojó poner el fantasmita y una tumbita la tumbita acá el fantasmita acá o a ver o o la si me gusta más esta y el fantasmita ok va ta 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 fantasmita por aquí y tengo que apurarme para subirlo de una vez yo creo que ya quedó ¿verdad? si y el otro lo voy a subir también pero lo voy a subir como como chiquito o sea igual que esta tumbita no si no queda la tumbita mejor el fantasmita lo va a subir como si fuera para paleta chica el otro me late que así va a quedar bien ok miren ya ya quedó miren aquí está a ver si lo hago para acá la cámara para que enfoque mejor ahorita lo enseño acá en tiktok ok déjenme mostrarlo acá en facebook para que vean ya terminado ok este es y es mismo tamaño dos hojas ok ambos nada más que uno va a estar para la paleta chiquita y otro para la paleta grande así ya tengo los dos ok este acuérdense que está así porque le arranqué el moñito pero está súper bonito también entonces tanto para paleta payaso grande como para paleta payaso chica sale yo por eso tengo nomás una paleta y es la grande por eso tengo este acá va miren déjenme les enseño mis queridas creativas del tiktok miren qué belleza quedó ok entonces les digo ay ya la vente les digo voy a tener esta que va a ser para la grande para la paleta payaso grande y voy a tener este molde para la paleta payaso chiquita ok para ponerles ambos moldes si ay gracias dice lo subiré a la membresía al tallercito este diseño ya hecho a membresía y les voy a hacer otros y a tallercito ya saben los moldes para que ustedes hagan sus propios diseños ok tanto el de la grande como el de la chiquita miren estaba bien padre la idea de Osirita me encantó me encantó me encantó sí 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 mi querosito ánimo que aquí todos somos también tus fans órale bonitas pues muchas gracias ya les voy a ay gracias Isabelita Puentes voy a cerrar el tiktok bellas porque ya no tengo batería y se me van a a a a corta el dice puedes cargar los moldes ya no sé cómo es la dinámica los moldes están dentro de la de el tallercito y la membresía mira mira aquí los trabajé yo y aquí aquí ya los vas a tener tú ahorita les voy a tomar foto para que lo usen ahorita porque ya hasta tienen pedidos entonces aquí acuérdate que tiene más de 30 mil imágenes ya cargadas es una belleza en serio eres de san luis potosío ciritas órale yo fui al museo la corregidora si le quiero dar paletita payaso los morrillos si 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 quiero saludos saludos a san luis no manches en serio que me arroben corazón si tú estás ahí diles yo soy amiga de la gaby gaviota ay que chido si para bautizos también padres es cierto ay dice que los van a hacer para los compañeros de la escuela que chido bueno pues ya me voy para hacerles para subirles el molde ok me desconecto en tiktok y me quedo tantito en facebook las quiero mucho voy a ponerles los dos tamaños un besote gracias por verme y gracias por ver esta paleta payaso de super zombie y me quedo en facebook un ratito un becho abacho nos veo mañana chicas ando acá ya en es que se me está se me está acabando la batería del celular miren miren para que luego no me vayan a decir que no es cierto miren nomás es que se me está acabando la batería del celular corazonas miren vean que dice ahí miren dice batería baja no es que ya se me estaba apagando entonces hermosos y hermosas me quedo acá en el facebook ok y les muestro déjenme les muestro como quedó miren nada más que belleza esta es la paleta grande la fregada así esta es la paleta grande y la otra es la paleta fallazo chica vean que bonito se ve miren que lindo como quedó son bienvenidos me encantó está bien bonita se hace muy fácil con el molde ustedes lo pueden hacer para cualquier evento incluso aquí podríamos jugar a que sea como para el día de la madre y hacemos así un delantalito o un osito o sea podemos jugar con ella yo las hice acinturadas así quedaron las mías todas las me mandaron un montón de moldes todas y todos eran de paleta payaso ya yo saqué mis versiones tanto la chica como para la grande para las dos paletas payaso va así que bonito bello precioso les gustó si recuerden como lo hicimos con el programa favorito de todas el tallercito que ahorita ahorita estas promociones cambian ahorita tiene estas promociones de susto la promoción luna creativa o la promoción dulce o truco ok ya voy mi maría ve sabes que voy a entonces a cortar para tomar la foto y ya subírselos y que lo empiecen a trabajar vale gracias chelita gracias hermosas pues ahí les dejo las promociones vigentes recuerden que esto cambia y les mando un abrazo y les agradezco mucho todo 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 su tiempo dios les multiplique tanto cariño que me dan de verdad recuerden que el programa tallercito puedes hacerte todo aquí lo voy a dejar en cartoncitos reina lo van a encontrar en cartoncitos porque es un cartoncito en si no es una cajita es un cartoncito como estos aquí hay para portavaso portataza producto y ahora los paletitas payasos vale bueno nos vemos mañana bonita recuerden que con el tallecito pueden hacer invitaciones grupper stoppers banderines cajitas bolsitas y un montón de cosas y todo lo que ustedes me pidan todo lo que me vayan pidiendo si como no ajá y también los diseños que yo hice los que ya hice recuerden que se van a membresía las quiero mucho que descansen dios las bendiga nos vemos mañana un abrazote a todas bye 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 hola carina pavila heli maria hernandez hola preciosas bye bye